Si la idea es hacer como una entrevista donde el youtuber es el que va a hacer la producción de la cosa, pero yo voy a hacer las preguntas. ¿Funcionará o no funcionará? Aquí me encuentro con Nicolás Bustamante de El Periódico del Tiempo. Es el periódico más conocido en Colombia. El periódico más conocido en Colombia y tenemos una idea que queremos realizar que es hablar sobre YouTube. Tú me vas a hacer algunas preguntas. ¿Funcionará o no funcionará? Estamos aquí en Cartagena, no se nota, pero la torre del reloj y esa era la muelle de los Pegasos. ¿Ahora me vas a hacer preguntas? Sí, ya. Aquí empezamos. Bueno, Ricardo, ¿qué hace diferente un youtuber de ciencia de uno común y corriente más allá del tema del que habla? Qué difícil pregunta. Que el youtuber de ciencia debiera motivar a la gente a que le entusiasme la ciencia. Eso es fundamental. No solamente mostrar cosas interesantes, sino que generar motivación. Esa es pregunta típica. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de ser un youtuber de ciencia? Yo creo que es lo mismo para cualquier youtuber, que lo más difícil es ser constante. Poder subir un video cuando uno dice que va a subir el video. Yo he cambiado un poquito mi frecuencia y sigo cambiándola, pero lo más difícil es ser constante. Así que recomendación para los youtubers, ser constantes. Es súper importante. De ahí no se cae. ¿Qué te motivó a convertirte en un youtuber de ciencia? O sea, yo tengo un podcast de astronomía y quise llevar al siguiente nivel lo que yo hago en el podcast. La idea no es tener un lugar donde hablo todo el rato de ciencia, sino que es un lugar que te muestre cómo es la vida de alguien que hace ciencia. Que eso casi no hay en YouTube. ¿Cuál ha sido la recepción del público? Mi objetivo es buscar más que muchas vistas, gente que de verdad le guste este contenido. Y si uno lee los comentarios, espectacular la recepción. Yo le agradezco mucho todo lo que me escriben aquí abajo. Y eso me motiva a mí para seguir haciendo esto, más que tener muchas, muchas, muchas views. A mí lo que me importa es que esto le motive. Entonces prefiero calidad por sobre cantidad. ¿Y a la gente le interesan los temas de ciencia? Le interesan los temas de ciencia, le interesa poder ver lo que yo llamo el behind the scenes, lo que está detrás de la vida de un astrónomo, de su oficina, de lo que es un observatorio. Cómo uno viaja, los lugares que uno recorre. Por ejemplo, aquí estamos en Cartagena de Indias, un lugar precioso con unas nubes. Están bonitas las nubes. Poder mostrar ese tipo de cosas junto con ciencia, algo que se ha entretenido, está gustando mucho y algo que no existe, no hay ningún canal similar de esta naturaleza en YouTube. O sí, si lo conocen, descripción. ¿Tú qué opinas de todos estos youtubers que son criticados porque su contenido es vacío, por decirlo de alguna manera? Yo creo que hay dos aristas a eso y tenemos primero que darnos cuenta y sobre todo los adultos de entender por qué los jóvenes están viendo ese tipo de cosas. Y segundo, yo creo, y es la recomendación para esos youtubers que tienen tantos seguidores, tantos suscriptores, no digo que lo hagan en todos los videos, pero que a cierto tiempo que traten de entregar algo, de poder aportar un granito de arena a que este planeta sea un poco mejor. Llegan a demasiada gente, pueden de verdad hacer un aporte, pueden mover masas. Eso es una gran responsabilidad que tienen que considerar y tienen que seguir haciendo los videos que están haciendo, por algo tienen tantos suscriptores. Pero cada cierto tiempo, aprovechar eso para entregar algo. ¿Consejo para los que quieren ser youtubers? Háganlo, hay que hacerlo. No piensen en ganar dinero con YouTube, porque no se gana dinero, salvo que uno tenga millones, millones de views. Tienen que hacerlo porque les gusta y no por el dinero. ¿Cuánto te ha pagado Google? Hasta el momento Google no me ha pagado nada, porque uno tiene que esperar a recibir 100 dólares para que Google le pague y yo voy como en 8 dólares. Falta mucho para que Google me pague. Esta era la última pregunta, quién esté con la playa, el mar Caribe, que no parece mar Caribe, pero es mar Caribe. En el fuerte, acá, muy bonito este fuerte. No, muchas gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias a ti por, a ver, te le he medido a este experimento. Se cae la cámara, el viento está muy fuerte. Espero que les haya gustado este formato absolutamente distinto. Si les gusta, por favor, déjenme en los comentarios para seguir haciendo más. Si no, díganme qué puedo mejorar. Recuerda suscribirte a este canal. Es gratis, no te cuesta nada. Y yo quiero seguir jugando con este formato, con las cosas que quiero hacer. Así que vamos a ir viendo diferentes cosas. Así que cuéntame qué es lo que quieres ver aquí en Astro Vlog. Bueno, y gracias por seguir, por compartir y por todo eso. Y si eres nuevo en este canal, muchas gracias. Los periodistas están siempre, siempre conectados. No les queda otra. Y oye, miren qué bonito ahí. Está precioso. El Skyland de Boca Grande. Este es el delivery. ¡Genial! Gracias por ver el video.